Bienvenidos, muy contenta de saludarte, Melisa La Chilanga, en este día. Oye, vamos a estar hablando sobre el proyecto que se llama Our Future 35, nuestro futuro en la Interestatal 35, ¿verdad? Y tenemos como invitada a Carmen Llanes Pulido. Ella es representante de la comunidad y nos va a platicar un poquito sobre este proyecto que es Our Future 35, nuestro futuro 35. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. Súper bien, muchas gracias por haberme invitado otra vez. No te preocupes, oye, la cosa está de que estamos bien interesados en lo que es este proyecto, ¿verdad? Que nos beneficia o nos afecta a todos, ¿no? De lo que va a pasar con la 35, principalmente lo que es en el área de centro. Platícanos un poquito de lo que es este proyecto de Our Future 35, Carmen, por favor. Sí, otra vez, tiene todo que ver con el gran proyecto del corredor I-35. Básicamente de meter todo abajo de la tierra y tener una avenida central y todo lo que era la carretera abajo de la tierra. Es un gran proyecto de, estamos hablando de 10 años de construcción, muchas inversiones públicas. Y este proyecto, Our Future 35, es un proceso de co-creación de la visión. ¿Cuál es la visión comunitaria para este tipo de inversión? Y, por ejemplo, muchos nos hemos de preguntar, ¿pero cómo se va a hacer eso, no? ¿Quién puede participar? ¿Quién puede dar ideas? ¿Acaso yo como hispano va a ser mi voz escuchada? ¿Y qué nos puedes decir respecto a eso, Carmen? Pues yo creo que algunos de nuestros compadres en la comunidad saben más de la construcción y cómo va a ser. Solo me puedo imaginar cómo va a ser todo el proyecto, pero yo sé que cualquier proyecto tan grande, cualquier construcción o cambio que nos afecta en toda la ciudad requiere la participación de todas las personas en la comunidad porque todos traen sus ideas y también inquietudes y hacen el proyecto mejor. Entonces, va a ser un proceso bien grande en que todos están invitados a participar, a poner comentarios y contribuir ideas de cómo se puede realizar. Oye, ¿cuáles son algunas de las ideas que has escogido durante este trayecto del proyecto, ¿verdad? De nuestro futuro 35, como por ejemplo, la vez pasada hablamos de, no sé, a lo mejor queremos 10 canchas de tenis o probablemente no, nosotros somos como comunidad hispana, somos más futboleros, ¿verdad? Entonces decimos, no, no, hay que hacer 10 campos de canchas de fútbol, ¿no? E incluso, pues, unos que tenemos ya como que la cultura combinada, los anglosajones, ¿no? Y también los mexicanos o los hispanos, decimos, no, mejor queremos béisbol. Ah, pues, hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Pero sí, sí, me acuerdo la última vez cuando platicamos, tú tenías un montón de ideas, un chorro de ideas, y, pues, me dije, no, pues, que estés en todas las conversaciones que vamos a tener. Porque sí, muchos están interesados en cuáles son las posibilidades para más espacio verde, más parques, más centros de recreo, o sea, canchas, como dices, hay la posibilidad de crear espacios para el fútbol en público, pero también cualquier deporte, porque hay muchos ejemplos de canchas y áreas donde podemos instalar suficiente equipo para jugar varios deportes. Entonces, por ejemplo, tenemos primarias en el norte de Austin que tienen canchas para tenis que se han convertido en, ¿cómo se llama? Futsal, que es ese tipo de fútbol más en una cancha más... ¿Rápido? Sí, fútbol rápido. Sin pasto ni nada. Entonces, hay muchas posibilidades para esas áreas, y sí, muchos están interesados en ver más espacios para jugar, pero también para caminar, andar en esa avenida. Es básicamente imposible andar con un sentido de ser tranquilo andando en la calle, ¿cierto? En la calle 35 hay muchas personas, pero no es un espacio seguro. No invita a un paseo, o pasar tiempo, o comer algo. Entonces, esa es la idea de tener algo que se puede disfrutar, y no solo pasar en carro, pero andar con la comunidad. Ahora, por ejemplo, para que nuestra gente pueda visualizar, ¿no? ¿Qué área es la que estamos hablando? Porque de repente podemos pensar que puede ser desde, a lo mejor, donde empieza la 35 hasta allá arriba, hasta, a lo mejor, hasta San Antonio o Laredo, ¿no? No, estamos hablando del área en la que es el área central, que, por ejemplo, puede ser entre unas calles de la 35, sobre lo que es probablemente MLK, hasta lo de César Chávez, y o más o menos para que la gente sepa. Estamos hablando del área de 35 desde el río. Sería como unas cuadras al sur de la César Chávez, ¿verdad? Porque la César Chávez, en realidad, no es la última calle en el sur, antes de que llegues al río. Entonces, desde el río hasta la calle 51. Entonces, eso es un área bien grande. Y aunque sea la mayoría el centro de Austin, también incluye muchas áreas que todavía tienen sus barrios, tienen sus negocios pequeños. Entonces, se va a afectar un área tan grande que va a incluir a muchos, muchas personas, muchas compañías. Además, hay que prestar mucha atención al proceso porque también puede tener otros efectos que no necesariamente son positivos. ¿Cómo cuáles, Carmen? Que ya estamos indagando un poco. Pero, por ejemplo, para que la gente, nuestra gente sepa, ¿no?, de lo importante del participar y opinar, mandar nuestras ideas, estar involucrados con estas decisiones que a todo mundo nos va a afectar o a beneficiar, como en este caso lo estás diciendo, pues si no hacemos nuestra voz, se puede decir, escuchar, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que yo creo que es bien importante aprender de nuestra historia. Austin es una ciudad que ha cambiado bastante, como en la mayoría de las ciudades, ¿cierto? Pero cualquier persona que tiene 20, 30 años aquí o 5 años en Austin, hemos visto un montón de cambios, ¿cierto? Y hemos visto inversiones grandes en avenidas como el corredor de Riverside, ¿verdad? O como la calle César Chávez, como se ha cambiado en 10 años, imagínate. Fue un resultado de un plan que se hizo en 1999, casi 2000. Y 20 años después podemos ver cuánto se ha cambiado. Se ha mejorado en algunas maneras y también se han empujado muchas personas, muchos negocios, ¿verdad? Que les tocó buscar otros lugares, otros sitios que no cuestan tanto porque sube el costo de todo. Entonces, cualquier mejoramiento también tiene riesgos. Y siempre nos toca preguntar a quién se va a beneficiar, a quién va a ayudar esta inversión y quién va a repartir de la cosecha, ¿cierto? Depende en cada persona y cualquier inquietud que tenemos en este momento acerca de la inequidad se tiene que expresar ahora mismo porque esta es la hora. Esta es la oportunidad que tenemos para crear un plan que nos trae los beneficios a todos, especialmente a nuestra comunidad latina porque ¿quién va a construir esta gran inversión? ¿Quién va a estar trabajando día tras día? Muchos van a ser de nuestra comunidad. Entonces, es bien importante que también repartimos la cosecha. Exacto. Y también depende también de dónde, bueno, me viene a la cabeza, ¿no? Como uno como hispano se pregunta también de dónde va a salir esa inversión, ¿no? Si nos van a subir los impuestos probablemente, ¿no? O cómo va a ser si a lo mejor, no sé, nos van a poner como 10 edificios, ¿no? Y a final de cuentas ya no tenemos parques en esa área. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos participar. Recuerda que tú puedes hacerlo en Our Future 35. Carmen, ¿cómo es de que, por ejemplo, hay alguna fecha límite en la que podamos decir hasta aquí vamos a recibir las ideas y ya después de aquí ya no hay oportunidad? Ah, muy buena pregunta. Pues, especialmente porque estos días, las semanas parecen días y los días parecen meses, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, es bien importante dar más comentario, bueno, lo más pronto posible porque están en el proceso de colectar toda la información a través de este verano. Empezó en el verano, continúe por el otoño y yo creo que al fin de este año van a estar haciendo todos los resúmenes de todo el comentario que hemos recibido. Entonces, es bien importante de aprovechar esta oportunidad ya y especialmente en el contexto de las elecciones, ¿cierto? ¿Cierto? Porque hay muchas decisiones que se están haciendo en este momento, este mes. Entonces, esto está también en ese contexto de todo el futuro de Austin que queremos ver. Exacto. Y, pues, recordemos que estamos hablando con Carmen Janes Pulido. Ella es representante de la comunidad en este proyecto de Our Future 35. Tú, comadre, compadre, que tú de repente dices, oye, es que yo me acuerdo que yo crecí en el área, por ejemplo, de la calle 12, ¿no? Este, ahora ya, pues, ya no tengo ni parques o ya no tengo donde caminar a mi perro o algo así. Entonces, probablemente esta es la oportunidad que tenemos para poder decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría un parque incluso para perros, ¿no? Que ahora ya lo vemos muy común, ¿no? Entonces, a lo mejor un área donde pueda andar en mi bici libremente. A lo mejor, este, no sé, algunas albercas que pueden ser comunitarias. Entonces, pues, está la oportunidad que tú puedas seguir mandando tu idea. Carmen, si nos puedes recordar en dónde podemos mandarla a través del sitio de internet, tengo entendido, pero también a través de texto. Oh, sí, este website, el sitio que tienen para toda la información, para recibir comentarios y también para la opción de recibir el boletín directamente a su buzón, sería ourfuture35.org y déjame checar el número de teléfono para los textos. También quiero decir que con respeto al fin de plazo, o sea, línea de tiempo para este proyecto, van a tener la co-creación de los valores. ¿Cuáles son los valores comunitarios que tenemos para este proyecto? Ha sido todo el enfoque en agosto y también en septiembre. Entonces, al fin de este mes y en realidad al fin de esta semana, van a hacer una conversación, otro evento para hablar de los valores que hemos escuchado y cómo vamos a llegar a acciones específicas con esto. Entonces, esto te da un poquito más de la idea que esta es la semana de dar más comentarios acerca de los valores y luego vamos a estar hablando de las acciones, las cosas específicas que queremos ver. Entonces, ¿el teléfono donde puedes también marcar? 512-866-9799. 512-866-9799. Esto se puede enviar un mensaje de texto y compartir ideas, preguntas, comentarios y también recibir más información. Esto también tengo entendido que es presentado por Downtown Austin Alliance y es producido también por Public City, este proyecto que tú estás, bueno, que nos das en la oportunidad de estarte informando, de estar compartiendo sobre este proyecto que se llama Our Future 35, que es nuestro futuro 35. Oye, ¿qué otras cosas, por ejemplo, te gustaría compartir en el aspecto de que son tres puntos primordiales para que nuestra gente sepa? Esto no se puede perder de esta conversación. Sí, pues tres cosas, pues especialmente en esta pandemia, cuando cada día hay algo, noticias nuevas, noticias malas, el estrés en la familia, todas las cosas que hacer. Es bien importante tomar una pausa y pensar también en el futuro. Cuáles son las cosas que queremos visualizar y realizar para el futuro, para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Segunda cosa es hay que aprender de la historia. Tenemos una comunidad que no importa cuántos recursos materiales que tenemos, somos ricos en historia, en cultura, en aprendizaje, en sabiduría. Entonces es bien importante escucharlos, de los jóvenes hasta los ancianos, ¿cierto? Todos tienen algo de contribuir y tenemos mucha historia de que tenemos que aprender. Y la tercera cosa es recordar que estamos en el contexto de las elecciones, que hay muchos asuntos, muchas opciones, muchas decisiones grandes y no todo tiene que ver con el presidente. De hecho, la mayoría de las cosas que nos afectan directamente suceden al nivel municipal y estatal y no todos podemos votar, pero todos tenemos personas en la familia, amigos que están votando o pueden votar. Entonces hay que educarnos acerca de las propuestas que tenemos que tienen que ver con el tránsito de Austin que también van a afectar este proyecto. Acá hay un contexto grande y aunque sea mucho que estamos procesando todos los días, es bien importante pensar en el futuro. Esas son las tres cosas. Exacto. Ahorita que lo mencionas de pensar a futuro en el aspecto de, por ejemplo, que han sido en lo personal, tengo casi como 15 años que llegué aquí y pues obviamente sí vi un gran cambio. Y más que me acuerdo yo que tenían como cuando muchos cinco edificios en el centro, ¿verdad? Me acuerdo también que pues las calles están muy chiquititas, nada que ver con ahora las ni siquiera teníamos para que la bicicleta fuera alrededor de nosotros o al lado de nosotros. Este muchísimo tráfico es lo que sí hemos visto, ¿no? Y más que después nos siguen haciendo la fama de que somos de las mejores ciudades para poder vivir. Pues imaginémonos dentro de los próximos 10 años va, si no me equivoco y espero equivocarme porque también de repente si no nos vamos a volver locos, ¿no? Si no tenemos la fluidez en el tráfico. Este yo me acuerdo que de norte a sur eran 15 minutos lo que me tomaba de lo que por ejemplo era Slaughter Lane hasta lo que era Palmer Lane, ¿no? Cualquier dirección, ¿cierto? Y ahora, ¿no? Ahora te toma a veces una hora, hora y media, dependiendo la hora, ¿no? Ya no se acaba el tráfico en la 35. Entonces, está en ti y en mí de ver cómo queremos esas áreas, ¿no? Y también, pues, el que podamos participar en este proyecto, dando nuestra opinión, dando nuestras ideas. E imagínate que en realidad después sea una satisfacción que tú digas, ah, mira, ¿sabes qué? Tomaron en cuenta mi idea. Qué padre, ¿no? Esta sí como que, esta fue mi idea. Este es casi como el marco porque yo lo inventé. No, pero si no fuera, si no fuera por tu participación. Esa es la cosa, como vas a ver algo como si no fuera por nuestra idea, nuestra idea, nuestra participación, no hubiéramos construido todas estas cosas. Cualquier idea se puede realizar. Entonces, aparte de que recientemente fuimos nombrados como Austin, por ejemplo, la mejor de la tercera, no, la tercera mejor ciudad para vivir, ¿no? Entonces, me imagino que con esa idea mucha gente más va a querer venirse porque, pues, obviamente todo mundo queremos lo mejor para nuestra familia, ¿no? Entonces, ese es como que un punto para pensar extra porque, pues, de por sí, si va a venir más gente, entonces tenemos que también el flujo, ¿no? En la Interestatal 35 que pueda ser ya no 10 horas, 3 horas como en las ciudades grandes, ¿no? Sino que más bien estemos preparados ya sea a 5, a 10, a 15, a 20 años, ¿no? ¿Qué puede ser? Entonces, te invitamos a que puedas participar. Recuerda, la página que tenemos es ourfuture35.org. Y lo que me encanta es de que también si tú tienes alguna pregunta que tú dices, mira, Carmen, ¿sabes qué? No me queda bien claro cómo es que puedo participar o en qué puedo participar o este de dónde, cómo me puede afectar este proyecto, cómo me puede beneficiar este proyecto. Puedes dejar tus preguntas a través de este video. Vamos a estar trabajando Carmen y yo muy cercanamente para que para la próxima sesión que tengamos, bueno, ahí se puedan contestar tus preguntas. Así que tú dices, no, pero es que cómo voy a preguntar algo. Bueno, no te preocupes. Dicen que no hay peor pregunta que la que no se haga. Eso. Y no tengo todas las respuestas listas. Entonces, es bien importante hacer las preguntas ya para que yo pueda pasar esa pregunta y también recoger más información. Y sí, hay mucho más de aprender y discutir. Exactamente. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar, Carmen, por favor, para nuestra gente que te está viendo, para ti, compadre, comadre, que estás viendo y que dices, eh, me gustaría participar en lo que va a ser el área de la Interestatal 35, precisamente en lo que es la calle 51, hasta lo que puede ser un poquito antes de llegar a Riverside, entre César Chávez y Riverside. Eso. Pues, como he dicho, no soy ingeniera. Yo soy organizadora de la comunidad. Y lo que yo sé es que cada uno es experto o experta en su punto de vista personal. Entonces, me imagino que todos que viven en Austin tienen alguna opinión con respecto a la infraestructura, por ejemplo. O cuestiones acerca de cómo se va a afectar la calle principal en su área o los negocios favoritos de su barrio. Entonces, cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su punto de vista y cada uno es experto en algún aspecto de la planificación. Y eso es lo que es planificación comunitaria. Por eso es tan importante, porque necesitamos todo ese conocimiento a través de nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Incluso, por ejemplo, creo que los pequeñitos también tienen, de repente dices, ay, no, es que está muy lo que se da, pero no. ¿Quién sabe? Es la reflexión para el futuro. Sí, exacto, ¿no? Y ellos ya van a tener, tienen como que una visión en el que, no sé, pueden sacar una idea de la que tú dices, oye, esto, ¿quién lo hubiera pensado? Y eso es bien importante para los chiquitos, pobrecitos que quedan tan aislados ahora, sin sus amigos, sin sus clases. Es importante darles la oportunidad de visualizar algo positivo para el futuro que quieren aprovechar. Sí, indudablemente. Carmen, muchísimas gracias. Recuerda, ella es Carmen Llanes Pulido. Ella es representante de la comunidad en este gran proyecto en el que tú y yo tenemos la oportunidad de participar, de poder expresar nuestras ideas y también el poder alzar la voz en el aspecto de que, oye, ¿sabes qué? No me gustaría que quitaran ninguno de los negocios, incluso, o que se mantuvieran o que se construyera arriba de ellos. No sé, ¿no? Lo que se te ocurra a ti. Entonces, puedes mandar tus opiniones o tus preguntas, incluso en este video, puedes dejarlo, o también en ourfuture35.org, puedes mandar el mensaje de texto al 512-866-9799. Y también tienen una página de Facebook, Carmen, que sabemos que ahorita creo que el 99.9% estamos en Facebook y estamos muy familiarizados con eso. También, ese es el perfil de Facebook de Downtown Austin Alliance. Ellos son los que tienen conexiones a todos los proyectos. Bueno, comadre, compadre, te invitamos a que te quedes pegadito de este proyecto que afecta o beneficia a nuestra comunidad aquí en Austin, ¿ok? Así que queremos escuchar tu opinión, tus ideas, tus preguntas, cualquier comentario que tú tengas. Yo soy Melissa de Pérez y muchísimas gracias, Carmen Llanes, una vez más, por habernos compartido esa información y por ayudarnos a ser partícipes de este gran proyecto. A ti, Melissa Lachimlanga. Muchísimas gracias, fue un placer. Muchísimas gracias.